Sabes, todos cometemos errores en esta vida Y creo que la gran virtud es hacerse cuenta realmente Donde nos equivocamos y solamente te pido que escuches y me perdones Todo comenzó con una culpa, hecha realidad perdona Si en algún momento hubo, te hice tiempo a bajar Pero todo acabó con esa situación tan mala que se ha colado dentro de tu corazón Ya sé que no te puedo reclamar y creo ya que es hora de enfrentar la realidad Y que más da, sé que te fallé, que me equivoqué Creo que el destino no se parará esta vez Para siempre de tu amor, de irme de tu lado No sé qué está pasando, veo de ti me he enamorado Esta vez no sé qué hacer, qué va a suceder Y yo me quedaré sin ti, sabes vida mía Que sin ti no sé vivir, no me hagas sufrir Regresa junto a mí, que si no regresas creo que voy a morir A veces pienso que soy el hombre de tu sueño, más que me empeñas a hacerme dueño de ti Baby, sabes que no estoy esperando por ti aquí Dejo en mi vida, lady, sabes que yo a ti te espero y te veneno Yo te quiero y te espero en mi cama para hacerlo con cara de noche a mañana Mamá, en esta vida hay mujeres que te vienen de placeres ¿Por qué te fuiste si tú a mí me quieres? Vamos a dejar preocupaciones y deberes a un lado Tú sabes que de ti estoy enamorado, te he pensado, te he extrañado, te he esperado Hasta dejándome creer a mí mismo, que he caído en esa unidad Y yo me quedaré sin ti, sabes vida mía Que sin ti no sé vivir, no me hagas sufrir Regresa junto a mí, que si no regresas creo que voy a morir Y yo me quedaré sin ti, sabes vida mía Que sin ti no sé vivir, no me hagas sufrir Regresa junto a mí, que si no regresas creo que voy a morir Tú no sabes cuando me duele pensar Te tuve en mis brazos, no te supe valorar Y en mi lugar otro hombre te darán Todas las caricias y el amor que nunca estí Nunca te pude estar Es que recuerdo los momentos que pasaste junto a mí No es tiempo al tiempo y a las cosas pa' sentirse así Que difícil es decir o imaginar Que no logre terminar aquí Puede pensar que nos queremos A equivocar, que no sabemos Hay que amarse y pensarse Por todas las cosas, enamorarse Para no poder olvidarse Y a pesar, no encuentro la razón de aceptar Traición fiel corazón Vida mía, tú entiendes que es amor Amor Y yo me quedará sin ti Sabes vida mía, que sin ti no sé vivir No me hagas sufrir Regresa junto a mí, que si no regresas creo que voy a morir Y yo me quedará sin ti Sabes vida mía, que sin ti no sé vivir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Regresa junto a mí, que si no regresas creo que voy a morir Fuimos para todos ustedes Ernesto Maestro Mister Leonardo Diago Junto a Roberto Diago Junto a Romeo La Maravilla Nelson Duque y Eiland En la Fórmula Producción